El exgobernador del Valle del Cauca, Francisco José Lurido, se dio en comodato al firma Tequendama, al hotel Estación de Buenaventura. Ahora la actual administración departamental ha manifestado que estudiará este comodato para poder conocer si hay total precisión o de lo contrario efectuar una intervención. La Comisión de la Gobernación del Valle estuvo en la ciudad analizando la situación actual del comodato otorgado a la firma Tequendama para la administración del hotel Estación. El gerente de Asuntos del Pacífico, Jesús Hernán Rodríguez, hizo parte del equipo de profesionales que fueron enviados a la ciudad para tal fin. Hay un comodato que se le ha dado a la sociedad hotelera Tequendama, también estamos revisando ese comodato porque parece que el comodato tiene algunas dificultades, ya las personas expertas en el tema dirán más adelante qué va a pasar con él. Después de un análisis exhaustivo del contrato de administración se tomarían decisiones pertinentes debido a que han llegado hasta la gobernación diferentes inquietudes que aceleraron el proceso de la visita al hotel. Creo que hay bastante molestia de parte de la administración departamental frente al comodato que se hizo de la administración anterior, pero ya vuelvo y te repito, ya ellos en su momento dirán qué va a pasar con eso. Como se recuerda, este comodato fue firmado con el anterior gobernador del Valle, Francisco José Laurido, en medio de cuestionamientos y controversias.